Luego de que Héctor Parra fuera absuelto de siete de los ocho cargos por los que fue acusado, parece que está muy lejos de su posible libertad. Es decir, en los últimos días, en teoría solo le falta esperar la sentencia definitiva del juez y salen nuevas voces que buscan meterlo en prisión. De hecho, se reveló que un conductor de televisión será testigo de Alexa Parra, pero que ahora se hace llamar Alexa Hoffman porque también es hija de Ginny Hoffman y dejó el apellido del actor. El caso de Héctor Parra sigue siendo uno de los más publicitados y cuando su curso parecía ir bien, los abogados de su hija Alexa hicieron todo lo posible para negar las afirmaciones de que era inocente. Esto se produce cuando se reveló que el acusado fue declarado inocente, así como de otros seis cargos, sin embargo, se conocerá el veredicto final del 18 de mayo. Así fue como todo volvió a cambiar luego de que la sentencia definitiva contra Parra estaba prevista para el 10 de mayo, fue aplazada para el 18, donde finalmente será sentenciado después de casi dos años. La personalidad de la televisión dijo que tenía muchas pruebas contra el actor y planeaba darlas a conocer en estos días, antes de que las autoridades de la Ciudad de México retrasaran por enésima vez la publicación de la decisión final. Se trata de Gustavo Alfinfante, quien salió de todo lo que pasó con la familia Hoffman. El mismo conductor reveló que estará participando en un documental que tratará el difícil caso de Alexa Parra Hoffman. Aquí es donde planea decir la verdad, detrás de todo lo que cree que se esconde en este caso. Yo he visto las pruebas contra Héctor Parra, es verdad, pero son pruebas y creo que son muy fuertes, dijo Gustavo Alfinfante. De hecho, todo lo que aportará irá directamente al citado documental de Alexa contra su padre Héctor Parra, pero también se espera que sirva como prueba en las causas pendientes. Este 18 de mayo, luego de varios días de suspenso, el actor mexicano Héctor Parra finalmente podrá determinar si será liberado de todos los cargos que se le imputan o si será condenado. Para nosotros es muy importante tu opinión, coméntanos qué opinas del caso de Héctor Parra, déjanos tus comentarios.